La doctora Rodríguez, que es doctora en historia por la Universidad de Carva, profesora y directora del Programa de Estudios de América Latina de la Universidad de Chicago, especialista en temas de ciudadanía, informalidad, derechos de propiedad, bienes públicos y pobreza en América Latina y destaca entre sus publicaciones el libro de La Pobreza y los Derechos en la Universidad de Carva. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a Antonio por la invitación y a ustedes por estar aquí. Bueno, hay una imagen aquí en el sitio de mi presentación y muchas veces uno pone imágenes nada más porque son bonitos, pero es espectacular y espero que pueda alcanzar a verlo bien. Lo he puesto por motivos bastante claros. Esta aquí es la primera favela de Guillaume, el lugar que se llamaba favela y de ahí el nombre favela se fue expandiendo por todos los asentimientos informales de las ciudades franceses. Y me gusta esta foto porque uno puede ver el mojo de la favela enfrente y uno ve precisamente pensando en Nick Bromley y sus palabras de hoy en la mañana, la precariedad de la favela, ¿no? O sea, literalmente está al punto de caerse en el buraco que está al lado. Pero después de esta precariedad, uno puede ver la ciudad formal de 1920, ¿no? Y uno ve las calles, uno ve los edificios, eran edificios muchas veces que eran una fuente de mucho orgullo de los cariocas, los que vivían en Rio de Janeiro. Y ahí básicamente combinamos la ciudad formal, la ciudad informal y la precariedad. Y lo que voy a tratar de hacer en el tiempo breve que tengo hoy es poner esta precariedad, esta informalidad y esta formalidad en conversación con el concepto del derecho a la ciudad y en conversación con lo que estoy llamando aquí el problema de la propiedad. Bueno, ¿qué es el derecho a la ciudad? Muchos de ustedes probablemente lo saben mejor que yo, pero como Antonio me dijo que iba a ser un público no necesariamente de académicos, quería detenerme un poco en la explicación del concepto. El derecho a la ciudad es hecho, desde mi punto de vista, de por lo menos tres hilos, o tres corrientes. El primer hilo es el de la filosofía política, una crítica moral al capitalismo tardío, que voy a explicar más en un momento. El segundo hilo consiste en el derecho a la ciudad como una ocupación, un movimiento social difuso que reclama con sus acciones el derecho de ocupar y habitar el espacio urbano. Y el tercer hilo es un movimiento social y político bien articulado, que busca la incorporación legal de la ciudad informal y la reglamentación de la filosofía política. Tres hilo. Bueno, voy a empezar entonces con el primer corriente. El derecho a la ciudad en la imaginación política del sueño de 1968 a Occupy Waterloo. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la frase derecho a la ciudad se asocia sobre todo con Henri Lefebvre, hay un horror muy francés ahí, que los que hablan francés son a ver, y pido disculpas. Pero él escribió tres, bueno, muchos libros, pero tres que son particularmente importantes para el concepto del derecho a la ciudad. Y estos tres libros son básicamente la expresión máxima de una idea bastante abstracta, pero que tiene varios puntos esenciales. El concepto es básicamente de una ciudadanía social y requiere la expansión de los derechos universales, sensibles a las necesidades colectivas, culturales y materiales. Los derechos que son concedidos, y no necesariamente como derechos jurídicos, pero como derechos, son a la información, a la expresión, a la cultura, a la diferencia, a la autogestión, a los servicios. Y, por fin, el derecho a la ciudad. Hay una polémica bastante agresiva, yo diría, en vuelta a lo que Lefebvre quería decir con derecho. Unos dicen que él quería decir que el derecho a la ciudad era un grito y una demanda. Y más nada, hay otros que dicen que no, o sea, que en vez de ser un grito y una demanda en contra del poder burocrático del burgués, lo que Lefebvre tenía era una agenda legislativa incipiente, o sea, algo que se podía convertir en ley. Bueno, no voy a entrar en este debate ahora, aunque en el periodo de preguntas a lo mejor alguien quiere entrar. Pero quiero enfatizar ahora que Lefebvre era especialmente importante en el mundo de la filosofía política en los años 70. Fue un poco olvidado a través de los años 80, pero fue retomado y sus ideas retomadas con mucha fuerza en los últimos 25 años. Y hoy, obviamente, para los que conocen, David Harvey debe de ser el autor que más se ha escrito sobre el concepto, pero también la idea del derecho a la ciudad ocupa mucho del movimiento de Occupy y también se encuentra recientemente en Habitat III por la primera vez. En las palabras de David Harvey, que, como dije, es el más conocido, tengo varias frases aquí, uno podría buscar en el internet y encontrar mil más, porque él es un tipo de meme internacional. Pero, the freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to argue, one of the most precious, yet most neglected of our human rights. Y ahí está puesto para ponerlo en la geladera, así como un bicho, ¿no? Y después, complicando un poco, él dice, to claim the right to the city, reclamar el derecho a la ciudad, en el sentido que yo lo quiero utilizar, es reclamar algún tipo de poder de formar el proceso de urbanización. Es muy raro, estoy haciendo la tradición y ella traduciendo mi tradición. Bueno, está en un control sobre las maneras en que nuestras ciudades son hechas y rehechas y ejercer este control en una manera fundamental y radical. Bueno, un poquito más complicado. Y la tercera frase o colección de frases que tengo aquí, no lo voy a traducir, pero es básicamente añadir el concepto del capitalismo al concepto de participación y decir que la ciudad no es únicamente el lugar donde el capital se produce, pero que ha llegado a ser el espacio en que el capital se expresa y es por sí mismo un bien del capitalismo, ¿no? Y la idea es que si realmente queremos que todo el mundo tenga su proporción de crecimiento económico, pues también tiene que tener su proporción de la ciudad. Y de ahí, pues, el derecho a la ciudad se expresa como parte de un marxismo del siglo XXI. Bueno, en todo eso hay por lo menos, hay muchos, pero hay por lo menos tres puntos que quiero enfatizar. El primero es que el derecho a la ciudad, el derecho filosófico a la ciudad, implica un derecho a los bienes públicos, tanto materiales como inmateriales. El segundo punto es que el derecho filosófico a la ciudad implica un derecho al espacio público. Y el tercer punto es que el derecho a la ciudad implica un derecho a la participación y a la autofusión. Y este punto es muy importante en la América Latina. Bueno, voy ahora al segundo corriente del derecho a la ciudad. Y es aquí que voy a tener una cierta divergencia con la mayoría de la gente que habla del concepto del derecho a la ciudad. Existe, como todos lo sabemos, aquí en México, en toda América Latina, una ciudad de trato, una ciudad que yo persisto e insisto en utilizar la palabra informal, pero entiendo porque a mucha gente no le gusta, pero una ciudad que existe básicamente fuera de las normas legales de las ciudades latinoamericanas. En el derecho a la ciudad, el derecho filosófico a la ciudad, la informalidad y esta ciudad informal que existe en toda ciudad en América Latina, existe básicamente como un símbolo de resistencia. O sea, Harvey, sobre todo, pero también muchos que hacen uso de este concepto, se refirieron a estos lugares, y el efecto de hecho fue a muchos de los pueblos jóvenes y las favelas de América Latina en los años 70, hacen referencia a este lugar básicamente, porque están buscando un lugar de resistencia, un grito, como dijo, y una demanda. Y ven este espacio informal como el lugar de donde viene el grito y la demanda. Pero hoy les voy a hablar un poco de esta ciudad informal en otro sentido. Soy profesora de historia, y no de derecho, y no de políticas públicas. Y por lo mismo me he dedicado a investigar la historia de la informalidad. Y en Brasil sobre todo, pero también aquí en México. De hecho, empecé mis investigaciones en Iztapalapa, en un lugar que se llama Iztahuaca, aquí en la ciudad de México. Pero en este proceso de investigar la historia de la informalidad, he salido con un concepto de lo que es el derecho a la ciudad expresido de una manera informal, bien diferente al significado que dan a esta ciudad los que vienen del corriente de la filosofía política. Voy a explicar lo que quiero decir con eso. Si vemos bien la historia de la América Latina, podemos ver que la informalidad es una ocupación difusa, informal, pero sumamente impactante. Eso es que por lo menos a través de todos los países de América Latina, por lo menos 40 a 50% de las ciudades que tenemos de facto son ciudades informal. O sea, estamos en una región donde la informalidad es una modalidad importantísima de creación de las ciudades. No es un accidente. O sea, es algo que es la manera en que se hace la ciudad. El segundo punto es que la informalidad no invade la ciudad informal. O sea, tenemos un imágenes que viene sobre todo de los años 60, 70, que la informalidad viene y destruye la informalidad. No. Si lo pensamos bien, la ciudad informal existía bien antes que la ciudad formal. De hecho, todas las ciudades eran informales, salvo la plaza principal y algunas manzanas en que realmente había algún tipo de organización formal. O sea, la ciudad era informal. La informalidad es creada por la formalización y regularización del desarrollo urbano, que es algo que tiene lugar a partir de los finales del siglo XIX. La informalidad implica higienización, planificación, envejecimiento, y lo que queda afuera ya no era ciudad. O sea, la informalidad, la anti-ciudad, fue inventada por la ciudad informal. No es al revés, ¿no? Y el último punto aquí es que esta tendencia de creación de la informalidad coincide con una época de crecientes demandas para la profundización de la ciudadanía democrática y la expansión del poder público y liberal, las cuales, y este es el punto importante, representaban un desafío al ejercicio privado del poder. O sea, muchas veces queremos pensar en la formalización de la ciudad como un ataque de los poderosos en contra de los pobres, los marginados, etc. Y claramente lo era. Pero al mismo tiempo, era un ataque, la formalización, era un ataque al poder de las personas privadas de ejercer un cierto tipo de poder privado en las ciudades, ¿no? O sea, implicaba un poder público y la invasión del poder público en los espacios urbains. Y es muy importante pensar en la ciudad informal como algo que surgió precisamente en el momento en que había esta amenaza al poder privado, que era una modalidad de poder muy importante tanto aquí en México como en el resto de América Latina. Bueno, no tengo mucho tiempo para explicar lo que pasó después de los orígenes de la informalidad, pero básicamente podemos hablar de cuatro etapas de movimiento social, y no son movimientos sociales, es movimiento social, o sea, el hecho de cambiar el mundo social, ¿no? Cuatro etapas que son continuas y coincidentes. O sea, hay unas fechas ahí, pero no acaban con las fechas. Cada una es un nivel que va a seguir en la siguiente etapa. Bueno, la primera etapa, la ciudad se ocupa, la ley urbana inventa la informalidad, ocupación, resistencia al desalojamiento, un movimiento masivo, pero espontáneo y poco articulado. Tengo aquí algunas fotos de aquí, de la Ciudad de México, que ilustran esta etapa, ¿no? Esta en particular, esta en 1971, pero obviamente es un proceso que empezó bien antes, en el siglo XIX, ¿no? Y este aquí es el pedregal de Santo Domingo, que es aquí bien cerquita, de hecho. Y, bueno, la segunda etapa, amenazas, luchas, redes. La informalidad como término medio. Movimientos más articulados empiezan a surgir. La Iglesia Católica, los partidos comunistas y los partidos y políticos populistas entran en el pueblo. En esta etapa, seguimos con la ocupación, la invasión independiente y difuso, pero también tenemos muchas tentativas de organizar la energía política, que todo el mundo pensaba que existía en estos lugares, y también de crear movimientos sociales de más impacto general en las políticas de los varios países de América Latina. Hubo, entonces, una tercera etapa, que empezó realmente en los años 50 y 60, en que los comunistas, los católicos y una nueva izquierda urbana empiezan a pensar en estos movimientos sociales urbanos como siendo el centro de su activismo político. O sea, antes, sobre todo para el Partido Comunista, había una involucración muy importante en el activismo de base en las comunidades, pero no es algo que puedes encontrar en sus discursos, en sus plataformas. Era algo que estaba medio al lado de los objetivos principales de los partidos, ¿no? Y lo mismo en parte con la iglesia. Era una parte asistencialista de su trabajo con los pobres, pero ya para los años 60, 70, llega a ser como uno de los movimientos para la justicia social y la teología de la liberación más importantes. Y también para los populistas, para los políticos urbanos, con la emergencia de una votación masiva en las ciudades, pues también, o sea, empoderarse de la energía política de estos asentimientos llegó a ser algo bien importante, ¿no? Entonces, en los años 60 hasta los años 80, fue que realmente estos movimientos sociales llegaron a ser más articulados, más organizados y más públicos. En una cuarta etapa, la democracia informal, yo digo aquí, hay movimientos sociales para la ciudadanía. O sea, la ciudadanía empieza a ser la palabra del día y empiezan todos los movimientos sociales a pensar en cómo se pueden codificar los derechos informalmente adquiridos a las ciudades latinoamericanas, ¿no? Bueno, siguiendo, hay mucho que decir y poco tiempo, así que vuelvo bastante rápido. Aquí nada más les voy a mostrar esta, obviamente, es aquí en la Ciudad de México, Isapalapa, y es nada más para dar una imagen a todos del cambio entre esta ciudad. No encontré una foto de este lugar hoy en día, pero es totalmente diferente. Y el tipo de ciudad informal que existe hoy en día, que es algo de estos movimientos sociales. En esta última etapa es que llegamos al tercer corriente de lo que significa el concepto del derecho a la ciudad. Y este hilo es básicamente uno que empieza a pensar en la construcción jurídica de los derechos urbanos. Si me he expresado bien y se han escuchado con cuidado, van a perceber que la idea que se puede construir el derecho a la ciudad de una manera jurídica es un poco contradictoria. En primer lugar, porque muchos de los seguidores de la EFERDA estaban en contra al poder burocrático, que es obviamente el tipo de poder que hay que ejercer si uno quiere inscribir el derecho a la ciudad en leyes. O sea, es orden, no es anarquía, no es un grito, no es una demanda, son burocracías y leyes que necesariamente son parte de un estado burocrático y, bueno, desde un cierto punto de vista, burgués, ¿no? y también la idea que uno puede legislar el derecho a la ciudad no hace mucho sentido para los que hicieron la ciudad informal porque una de las calidades de la ciudad de facto, y voy a volver aquí a un otro slide. Ah, no. Sí, exactamente. Unas de las calidades de esta ciudad informal son que es heterogénea, pragmática, creativa, o sea, eso sí, pero también que es un acuerdo contradictorio, construido y sostenido por redes verticales, no por redes horizontales necesariamente. Un asentamiento informal no puede existir si no tiene protección de la red. Es un factor básico, ¿no? Y lo que tenemos ahí, entonces, es el nodo estratégico de la informalidad. O sea, un nodo en que la informalidad existe no por accidente y no porque nadie lo quiera. Existe porque la informalidad por sí misma es deseable para quien no puede pagar los custos de la ciudad informal, para quien hace su fortuna cobrando alquileres por propiedad de que no es rindo. Quiere la informalidad el político que en vez de dar bienes urbanos a los que votan puede dar protección de la ley. O sea, puede decir, no voy a remover este asentimiento y por eso mismo van a votar en mí. No tengo que dar mi agua, ni brenaje, nada. Para esta persona la informalidad es preferible, ¿no? Y para todos que quieren ejercer algún tipo de poder privado en un sistema liberal, la informalidad es vital porque es la fuente del poder privado en un Estado liberal, ¿no? O sea, este espacio que existe para el ejercicio de la discreción, de la tolerancia, es la fuente del poder político privado en una etapa en la que supuestamente el poder político es público y se deriva de la ciudad. ¿no? Entonces, dado todo eso, es un poco raro que en los años 80 empezamos a hablar de la construcción jurídica de los derechos urbanos porque cómo vamos a utilizar la ley para regular una cosa que fue criada precisamente porque estaba fuera de los límites legales, ¿no? O sea, cómo podemos reconciliar estas ideas que son más o menos difíciles de reconciliar. voy a descansar un poco y entonces bueno, esta construcción es paradójica, contradice la tradición exclusiva del panamiano urbano que no puedo hablar de eso ahora pero ustedes conocen bien esta tradición, institucionaliza una idea filosófica que muchos entienden como una negación de la institucionalización y socava el poder privado que se fortalece con la informalidad impone el poder público gestiona la institucionalización de la irregularidad que es una frase bonita de hablar de este estado de poder en América Latina la institucionalización de la irregularidad hay por supuesto y Antonio habló de eso no me voy a defender mucho aquí muchos precedentes para el uso de los instrumentos legales para conseguir algo que es parecido con el derecho a la ciudad hay todo lo de la función social de la propiedad que por buena suerte Antonio ya ha explicado y no voy a tomar su tiempo explicándolo otra vez en México yo tengo aquí la constitución de 17 pero ahora les explicó que no como la frase no existe ahí es además el concepto pero las otras fuentes de la función social de la propiedad en América Latina son básicamente León de Huiz en Argentina y Chile y Colombia y en Brasil una tradición más bien de incertidumbre en relación a la propiedad que da un lugar muy importante a la posesión y la a la y eso es algo que existe en Brasil desde los tiempos coloniales y que sobrevive en el siglo XIX básicamente por la ausencia del código civil en Brasil que es algo muy interesante de la historia negra del país también encontramos precedentes en los derechos de los inquilinos en los sueños utópicos modernistas y en los impuestos incrementales que aprendí que en Chile empezaron en 1926 o sea hace mucho tiempo que ya se utilizaba esta herramienta y esta es un sueño utópico que muchas veces es utilizado para demostrar una cierta exclusión del planeamiento urbano pero es interesante pensar que la idea original era bastante egalitaria o sea la idea era que la ciudad iba a tener un lugar para todos un lugar presente para todos y que no iba a haber la misma exclusión que existía en una ciudad entonces en todos estos contextos encontramos algunos precedentes y esta es Brasilia otra vez nada más para mostrar que si venía gente de afuera buscando el sueño de Brasil pero el derecho a la ciudad legislado viene básicamente de los años 80 y es una especie de democracia radical busca aproximar el derecho a la práctica informal busca preservar la participación y capacidad de ocupación inherentes en la informalidad pero sin la explotación y con la imposición de normas colectivas es constituido por derechos a la permanencia la regularización la habitación la participación la movilidad el uso del espacio público y en todo eso la propiedad es fundamental o sea no se puede legislar el derecho a la ciudad sin hacer referencia a la propiedad en varias formas el derecho a la ciudad llega a ser parte del derecho constitucional de muchos países del derecho privado nacional del derecho municipal y tiene instrumentos variantes en américa latina méxico colombia y sobre todo brasil han sido los países donde más se ha desarrollado este tipo de legislación y para terminar quiero nada más mencionar algo que es un poco lo que más conozco que es el ejemplo de brasil y bueno no les hablo de méxico porque ustedes ya saben mucho de méxico pero van a ver como es relevante bueno el ejemplo de brasil tiene básicamente la misma trayectoria de la que ya les expliqué y si quieren entender más esta historia pues descaradamente estoy mostrando la parte de mi libro que ya explica bien esta historia o bastante bueno no sé si bien pero con bastantes pasos pero bueno básicamente empezamos con una ciudad informal que sale de la esclavitud pero también de la ciudad que existía en río llanero en un principio desde un principio y pueden ver en 1912 la gente que vive allá pero también y si ven a la derecha hay un fotógrafo que viene de la ciudad para la favela y uno puede ver la justoposición de esas dos cosas esta foto viene también de la misma favela donde ocurre la acción de Orfeo Negro si ustedes conocen la película muy bonita de los años bueno esta es la ciudad formal que inventa la informalidad en Rio de Janeiro como hay muchas ciudades es la avenida de la reforma a la brasilera y tenemos la etapa del derecho a la ciudad como un movimiento social hay ahí una noticia sobre favelados que ocupan la cámara municipal en los años 50 y después tienes una utopía insurgente que supuestamente es nuevo es transformativo y baseado en un tipo de conciencia legal ¿no? así que Brasil tiene las mismas fases que los otros lugares pero lo que es realmente especial en el caso de Brasil es que la legislación se desarrolló bastante temprano y con un nivel de detalle que creo que no tiene par en ningún país del mundo o sea no únicamente en América Latina pero en el mundo o sea muy abiertamente estaban tratando de legislar el derecho a la ciudad o sea es algo que como es el caso en México surgió de los movimientos populares como una demanda legislativa que empezó en la constitución de 88 y siguió en 2001 con este estatuto de la ciudad este estatuto no tengo mucho tiempo para explicarlo pero se resume básicamente con estos puntos es portugués pero imagino que ustedes puedan entender la política urbana tiene por objetivo ordenar el pleno desenvolvimiento de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana la fusión social de la propiedad sus metas son sostenibilidad gestión democrática planeamiento servicios distribución equitativa de beneficios y ones derivados del proceso de urbanización regularización y recuperación de las inversiones con más o sea los mismos elementos que Antonio acaba de explicar para el caso de México y incorpora participación igualdad de acceso producción colectiva del bien que es la ciudad y tengo aquí una lista que no voy a poder explicar en detalle pero uno de las cosas que surgió del estatuto de la ciudad es una propulsión de instrumentos legales o sea exactamente del tipo que Antonio está proponiendo en esta mesa muy 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 innovadores o sea esta lista no tengo tiempo pero es son impuestos progresivos es zoneamiento ambiental son zoneamientos sociales que reservan en la ciudad áreas para gente de bajos ingresos o sea unos instrumentos instrumentos que realmente en el contexto de Brasil y de América Latina eran o convirtieron Brasil en un vasto laboratorio urbano en los últimos 15 años no puedo explicar la conclusión y en cierto sentido el fracaso que ha sido esta experiencia pero quería resumir nada más para ponerlo en la mesa algunos de los éxitos y algunos de los fracasos bueno éxitos planos directores en 1450 de los 1700 municipios de Brasil o sea es una novedad bastante importante proliferación de instrumentos innovadores movilización masiva a favor de los derechos o sea la gente habla de los derechos urbanos hoy en día de una manera que antes no se hablaba y eso por sí es un proceso de concientización muy importante pero en este contexto también hay muchos problemas hay un proceso de regularización fundaria totalmente fracasado o sea han tratado de dar títulos de propiedad y de legalizar la ciudad informal y en casi ninguna ciudad ha logrado o sea son muy pocos los ejemplos de ciudades que han logrado eso después de veinte y tantos años de educativas y esto es precisamente porque hay mucha resistencia a la desinstitucionalización de la irregularidad de que hable antes o sea esta modalidad de poder informal y del yechiño informal es parte del proceso político y social y económico de Brasil y ha sido muy difícil sacar eso de las modalidades de actuación de la población también hay un problema de falta de coordinación instrumentos contradictorios la contradicción de espacio para instrumentalización y desgaste o yechiño brasilero o sea la manera de utilizar las leyes para lo que uno quiere sin prestar atención a su sentido eso ha seguido muy importante y el problema del municipio versus el área metropolitana ha sido también un problema o sea precisamente lo que Antonio hizo referencia antes que la ciudad no es el área metropolitana y es un problema muy serio para la regulación legal en un país donde las reglas urbanas se hacen por municipalidad no es muy difícil hay también una y es muy serio en el caso de Brasil una falta de acceso a los derechos hay un sistema judiciario lento y ineficaz y hay un derecho constitucional no alcanzable no existe el amparo en Brasil uno no puede ir como ciudadano y reclamar la falta de un derecho tiene que ser o el ministerio público o tiene que ser una ONG que quiere decir que es muy muy difícil que un derecho constitucional se convierta en un derecho de facto y por todos estos motivos y muchos más pues obviamente ha quedado o hasta el momento el sueño de la legalización del derecho a la ciudad un sueño no realizado hay muchas herramientas sueltas pero no hay un sistema que funciona como sistema de derechos urbanos y esta es una imagen que a mí me gusta mucho las ciudades brasileñas siguen siendo ciudades altamente partidas divididas y esta imagen da en su blanco y negro pues una imagen bastante bueno bastante gris de lo que quiere decir esta realidad en el mundo contemporáneo brasileño bueno para la ciudad de México obviamente este caso tiene muchas implicaciones y tengo aquí una lista que pueden leer hay que tener menos ideología y más atención a las estructuras institucionales hay que haber una coordinación equilibrada con participación local hay que pensar en la corrupción y fraude y el uso instrumental de las leyes hay que aceptar el valor y la importancia de la informalidad como modalidad de poder y como sistema y como valor y hay que reconocer finalmente que no existe derecho a la ciudad si no se resuelve la cuestión de la propiedad o sea sencillamente si no hay un sistema de propiedad que realmente funciona dentro de las normas legales pues es imposible que haya realmente un derecho a la ciudad legislativa o sea sigue existiendo en el mundo informal con la ocupación pero no es todavía un sistema legales pues hable mucho pero gracias y muchas veces uno pone imágenes nada más porque son bonitos pero es espectacular y espero que pueda alcanzar a verlo bien lo he puesto por motivos bastante claros esta aquí es la primera favela de que yo llamé el lugar que se llamaba favela y de ahí pues el nombre favela se fue expandiendo por todos los asentimientos informales de las ciudades franceses y me gusta esta foto porque uno puede ver el mojo de la favela enfrente y uno ve precisamente pensando en Nick Romley y sus palabras de hoy en la mañana la precariedad de la favela o sea literalmente está al punto de caerse en el bueno el buraco que está al lado pero después de esta precariedad uno puede ver la ciudad formar de 1920 y uno ve las calles uno ve los edificios eran edificios muchas veces una que eran una fuente de mucho orgullo de los cariocas los que vivían en Rio de Janeiro y ahí básicamente combinamos la ciudad formal la ciudad informal y la precariedad y lo que voy a tratar de hacer en el tiempo breve que tengo hoy es poner esta precariedad esta informalidad y esta formalidad en conversación con el concepto del derecho a la ciudad y en conversación con lo que estoy llamando aquí el problema de la propiedad bueno ¿qué es el derecho a la ciudad? muchos de ustedes probablemente lo saben mejor que yo pero como Antonio me dijo que iba a ser un público no necesariamente de académicos quería detenerme un poco en la explicación del concepto el derecho a la ciudad es hecho desde mi punto de vista de por lo menos tres hilos o tres corrientes el primer hilo es el de la filosofía política una crítica moral al capitalismo tardío que voy a explicar más en un momento el segundo hilo consiste en el derecho a la ciudad como una ocupación un movimiento social difuso que reclama con sus acciones el derecho de ocupar y habitar el espacio urbano y el tercer hilo es un movimiento social y político que reclama la doctora que es doctora en historia por la universidad de Jarda profesora y directora del programa de estudios de la universidad de Chicago especialista en temas de ciudadanía informalidad derechos de propiedad bienes públicos y pobreza en américa latina y destaca entre sus publicaciones el libro de la pobreza y los derechos muchas gracias bienvenida gracias a Antonio por la invitación y a ustedes por estar aquí bueno hay una imagen al principio de mi presentación bien articulado que busca la incorporación legal de la ciudad informal y la reglamentación de la filosofía política tres y dos bueno voy a empezar entonces con el primer corriente el derecho a la ciudad en la imaginación política del sueño de 1968 a Occupy Waterloo bueno como muchos de ustedes sabrán la frase derecho a la ciudad se asocia sobre todo con Henri Lefebvre hay un horror de mi francés ahí que los hablan francés van a ver pero él escribió tres bueno muchos libros pero tres que son particularmente importantes para el concepto del derecho a la ciudad Le Trois a la Ville de la ciudad de la ciudad Gracias.